Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo Como una piedra que no se apaga, 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 como una pied